hola qué tal soy y gerson orestes y estamos en guarda a ver versátil me voy a comprobar por cierto a ver voy a dejar de hablar voy a comprar que estaba bien lo que iba a decir pero es que no puedo dejar de hablar porque si no me puede sentar un strike bueno un strike vamos a darle a batalla ya con estos mismos por la música que me ha pasado en otra porque la música de fondo al parecer es una sinfonía de beethoven o no sé qué y youtube dice o estás utilizando música que no es tuya y tal y yo no es la música de fondo del portante y si me quedo callado pues salta el coso así que eso estamos aquí guarda under y esto es un poco estúpido puedo activar esto sí gracias pues activarlo porque no total que más nada porque es para tres días algo así a ver pero un día muy bien o 20 misiones no de jugar tantas y de coña así que eso y mola porque esto lo estoy grabando sábado y no hay nadie que bien maravilloso bueno pues nada que estamos por favor no dejes de hablar no quiero un strike bueno strike la visa dice que ese vídeo tiene cosas o lo quita solo tal y yo vale que no pasa nada tampoco que no es ninguna locura conquista carpatos vale conquisto carpatos parece el risk me encanta que que no ha salido ayer jugó tanto 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 cual es el nuevo que hemos conseguido le metes en 8 si es el estuar fijo venga adelante vamos a probarlo para destruir al aeródromo enemigo primero debes destruir sus bases otra puta frase que no tiene ni puto sentido sabes que frío es este tanque diosanto vale todo controlado por cierto he subido a las tripulaciones de de nivel algunas porque no viene nadie está aquí no todo ya que al punto de la colina que lo van a querer asegurar antes de que aparezca que creo que aparece luego hola 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 3 Dios que derrapa que derrapa es que derrapa huay está abajo no tiene tracción suficiente quería asomar un poco disparar pero cuando asome derrapó sencillamente ya está bueno y mi equipo porque están de pie mirándose Vale, es un tanque horrible No me gusta nada el M3 Stuart Nada Cero Por lo que he podido observar Vamos a llevarlo a nuestro vehículo favorito Y mi equipo pues Desconozco lo que hace Como siempre Pero bueno, no vamos a hablar del equipo Estaría hablando siempre del equipo Ayuda por matar enemigos Aquí hay gente AFK Que siempre mola Se está pidiendo que Bueno, está con el enganche Al menos estamos tomando A O sea que su equipo es igual de malo que el nuestro Vamos vehículo blindado Mal de la cabeza no lo tengo El Nes Juan Vamos a juntarnos con todos Que hay poca gente aquí Oh Dios Uy Uy, por decir algo, quiero decir Caza ciega No está ahí Ojo, tipo de misión fallido Muy bien Vale Pues nada Está capturando a el enemigo Y tengo un enemigo en el lateral Y otro Y otro No se va a ver ahí No, ese no lo tengo Eh Que dejo algo con pasivo-agresivo, ¿sabéis? Pero no hay manera Vámonos No tiene ametralladora eso Eso es lo que digo yo Estamos muy mal, ¿vale? O es una cuestión matemática que nos vuelen Me parece que hay una artillería ahí Pero realmente Muy buena esa Muy bien Joder Es que a lo mejor Yo no entiendo Porque es que a lo mejor No hay sitio suficiente Oh ¿Por qué auto-attack? Auto-apunta Vámonos Atrás, atrás, atrás No sé exactamente dónde No Uff Eso que apunté mal Mira, ¿por qué auto-apunta? No lo sé Cuando meto el zoom Auto-apunta Eso no me mola, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Sacalaca! Ahí te quedas, amigo No me apunta ese No sé muy bien por qué Mierda Había que disparar rápido Gracias Gracias por fallar No, he herido Mal momento para quedarse herido, amigo No, 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 no Cruzador No, 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 cruzador No, 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 cruzador Cruzador Hola Tenía que apuntar en movimiento Qué lástima Pues casi falla, ¿eh? Me dio la rueda Vamos, por poquito No ha fallado Yo también quiero llevar Un pushador No, es que no la tiene Uh, ya me ha quedado Una apareción Con él Aunque he pesado entonces El de No le puse más ametralladoras Porque no pude Vale ¿Estás aquí? Ahora Yo El juego debe ser muy nuevo o algo Porque yo creo que hay gente que todavía no entiende que esto es la segunda guerra mundial Y que Y hay que Tomar puntos y tal, ¿eh? Estoy casi convencido Yo lo entiendo, ¿eh? También Estamos en la beta ¿Eh? Estamos en la puta beta No me disparaba No sé por qué No me tiró ahora ¿Por qué tanto gira esto? Me da más aviones ¡Fu! ¡Fuera esa, hombre! Cago en tu puta madre Yo no entiendo la peña en este juego, tío ¡Ah! ¡Qué asco! El juego de Yo también que estoy más salty que saltín No digo más De si estaré en LOL Así que imaginaos Bien, un disparo ahí Creo Sí, porque además es un tanque pesado Está ahí la torreta Es que la estoy viendo, joder Ah, qué asco de todo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que se me movió solo el cañón Madre de amor El avión que se me va a ir saltando El avión que se me va a ir saltando Impacto, ¿no? Bueno, no Da igual No voy a hablar de ello Me da igual porque siempre estoy inflameando en el canal Este está los huevos Realmente De inflamear en el canal En el channel ¿Ya veis? El canal Creo que va a ser una... Es que tengo que esas que hacer Voy a grabar un poco Ahora Y no mucho Un poco y no mucho Darle el Nobel ¿Qué tengo aquí? Bueno, pues nada Vale Apuestas Billetes Dame los billetes No, yo quiero billetes Dame uno de 500 Ay, bueno pues Aquí estamos Esperando básicamente No tengo un cuadro No lo siento Soy pobre Iba a decir Mira como da vueltas El tanque Eso sería el típico jugador De una partida Ese ¿Lo veis? Dando vueltas alrededor De ningún sitio Y disparando a los aliados Pues eso sería El jugador básico De una partida Pues sí De ese talent ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sabes? 4-24 Yendo a la gente Cada vez que juego yo Y esas cositas Entonces Como estoy pasando Hasta los huevos Y quiero vivir Una vida tranquila Y morir viejo ¿Sabes? Y arropado por mi familia Pues... ¿Eh? Como no quiero morir De un puto ataque A los 30 años Por ejemplo Pues... A ver si te la he ido Toma por culo Y me da igual Si quiero jugar a un MOBA Juego al Heroes of the Storm Que me gusta Me lo paso bien Aunque los equipos No son nada buenos Pero bueno ¿Qué lo vamos a hacer? Quiero decir O sea Tengo que jugar en equipo O algo Porque Resulta que Según la clasificación Soy de Quick Match ¿Vale? Soy latino Me dicen Y en el En ranked soy oro Pero bueno En Talsof latino Y a veces me desespero Bastante con la gente Que me toca jugar Pero bueno Eso van a cambiarlo ahora Así que Podremos jugar Ranked Otra vez espero Porque pusieron limitaciones estúpidas Y tal Y bueno O sea Yo entiendo por qué las pusieron Pero Me echaron básicamente de Rankeds Porque no cumplió los requisitos Cuando ya era Rango 20 En Rankeds Que bueno Yo en realidad Era rango 16 O algo así Lo que pasa que Pues una jugada de mierda Das a otra Buenísima esa Gaston Es que este tanque Es un poco lerdo Ya sabéis Se gira un poco mal Vamos a entrar por aquí Y eso Y ahora podré morir Viejo y feliz Bueno Nada Que bien se está aquí ¿No? Hasta que alguien solicite Apoyo de artillería Básicamente Mira cómo rebotan las balas Amigo Amigo Te va a petar el culo Está que pesado Lo que le están disparando A ver Hola Soy yo It's a mi Mario Uff Bueno La que hay aquí montada No ha sido buena idea Los refuerzos han llegado Bien Ahí hacemos más bien poco Vale A ver si podemos No sé yo Te gusta un tanque delante No es por nada Y tal Ah No le puedo disparar Porque no serás un metro más alto Tanque Madre Amor Joder Impacto Ahí arriba El motor Tendré que mirar Si estoy expuesto Y tal Vale Estoy expuesto Estoy muy bien aquí Vale Vale Tendré que no fuese el que murió Creo que está viniendo ¿Eh? Uh Vale Vale Y adelante Eh Le pigo En el flanco Y en la montaña No había dicho eso No había dicho eso ¿Vámonos? Vámonos Tío Loco Vamos a ver Eh Mirad el mapa Blanc What? Mirad el mapa Está destruida Guay Ahora sí Ojetivo intacto Le rebotó directamente La bala Claro Es un tanque pesado Bueno El carro de Carro de combate Ligero Stuart Pero es un tanque pesado ¿No? Lo marcan en el mapa Los que son Con el recuadro Amarillo alrededor Son pesados ¿O qué? Lo puedo ¿Qué pasa? Eh, míralo Si está ahí Ah, no Voy primero Qué raro ¿Qué tal? Uh Había un Me gustaría Que hubiese Alguna forma De que la gente No se estrellase O sea En plan En plan Yo qué sé Cabrón Guau Estoy en mal sitio Mira, ahora ¿Veis cómo me autoapunta, tío? O sea ¿Por qué le apetece disparar a ese tío? Que por cierto Debe estar utilizando Chet o algo Mira Joder No me gusta Debo tener O sea Me imagino que en opciones Habrá una opción Que decida Deja de hacer eso, ¿no? ¿Qué tal? Le volví a dar Le volví a dar La munición tiene que estar por ahí, ¿no? Le di cerquita de la munición De hecho está ardiendo Ahí está Tenía la... Nada Tiene una mierda Le di He ido por matar al enemigo Me hace gracia que haya auto ahí ¿Sabes? En este juego Aunque se puede desactivar Quiero decir ¡Au! ¡Au! ¡Ah, Wunder, Wunder! ¡No! El cargador Porque siempre el cargador Porque no pueden disparar ¡Ay! Le rebotó la bala ¿A un antiaéreo? Pues nada Mira, mira Mira cómo está autoapunta esto Esto está chetísimo O sea, yo qué sé Tengo un... Me he instalado un... Buf, buf, tío Me he instalado un... Un... Bot? O algo, yo sin saberlo Mira, se daña a todo el mundo ¿Cómo disparó? Pero si tiene dañado a los... A los... ¿Qué apunta? Aparecía arriba Bueno... Vale, vale No, no, lo que tú digas Lo que tú digas Vale, coge el antiaéreo ¿Qué? Espera, espera Ah, cancela, cancela Que quiero leer Estas balas que son Antes de encender Estas... Bueno, yo qué sé Si no entiendo balas Es que he cogido las que tuviera más Para entrecender el peletaje Como siempre Pero bueno Eh, mira que triquis Es el... Eh, eh, eh El... En serio El mío del escuadrón Es el último Joder, macho No puedes ser peor Voy a ponerme aquí Mi ganas Que tengo de dispararle Ya no Ya no Ya no He ido por matar a mí Vale Uy, si tengo fuego de artillería ¿Por qué no toco Tampoco B? O sea, son cosas que Uno se pregunta Y nunca entenderá Uh, ¿otras impactas? ¿En serio? Yes, ahí, ahí ¿Dónde está ahí? Cabrón No sé El SBT-7 Ah, pues a lo mejor Son los carros blindados Los que lo marcan Así Los ligeros Arros blindados Uh ¿Qué está disparando? Tengo que reparar Apenas estoy muerto aquí, eh Estoy en una exposición Envidiable Eh, eh Ya tengo torreta ¿Cómo? Deja de dispararme, cabrón Ah, no, tú, no, tú, no, tú, no, tú, no Me tiene un poco de tirria La gente Vamos a decirlo así, ¿vale? Oh, puta Ah, no, pensé que había matado a ese De hecho está ardiendo Sí que lo he destruido Un T-50 Eso seguro que está blindado Bastante Bastante blindadamente ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hago de armar ahí? ¡La hostia! ¿Y por qué me vio esto de ahí atrás? Pero está rotísimo Esta anterior O sea Esto es normal Bueno, no me... Deja verlo Esta distraída ¿Cuánto tiene? ¡Joder! O sea que van ganando Y yo el primero Pero como siempre ¿Qué cojones? ¿Qué novedad? ¿No, verdad? Novedad 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 Esos son los 25 minutinos Bueno, yo antes subía videos de 25 minutinos Oye, qué bien Te bloqueamos con Un trofeo de batalla Yo creo que es un descuento Uy, eso molaba No sé lo que era, pero molaba Hostia, esto tiene que estar guay, ¿no? Vehículo de apoyo Me permite contar un vehículo en una misión dos veces Pero solo una por misión Uy, bueno, está bien Venga, bien, tiene buena pinta, ya me diréis Sí, preferiría al otro porque era un millón de créditos Pero bueno, tampoco es que lo necesite, ¿sabes? ¡Ha investigado todas las modificaciones de este Diver! ¡Bien! Diver, eh Esto de aquí Y filtros Importantísimo Porque yo lo digo Joder, qué pesado eres con mis invitaciones, tío En fin Lo vamos a ir dejando por aquí Y ahora nada Aquí con el señor roto Que llega y hace papá, papá Papá, papá, papá Y se los hace a todos Y nada, nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!